Y después de esa fideuah lo que nos viene tiene que estar a la altura. Vamos a hacer unos bombones de plátano rellenos de trufa de chocolate con un rebozo de chocolate. En fin, que me lío. Vamos con los ingredientes que son más sencillos, no puede ser. Necesitamos dos plátanos de Canarias. Además, tenemos aquí 50 gramos de chocolate para 110 gramos de nata. Importante esa proporción para que nos quede cremosica. La vamos a atunear, esa trufa, y le vamos a poner un poquito de café. Diréis, ¿café con el plátano? Pues sí, pega y mucho. Ralladura de naranja y así la perfumamos todavía más. Y luego el baño va a llevar unos 200 gramos de chocolate, lo suficiente para poder bañar esos bombones. Y decoraremos y daremos sabor además con unos pistachos que están tostados y están salados. Porque la sal y el chocolate se llevan muy bien, como bien sabéis. Vamos con la trufa, lo primero de todo. Venga, vamos a agarrarnos una buena trufa a base de 110 gramos de nata para montar. Ya sabéis que en la pera limonera la nata que usamos siempre es la de montar. Si en alguna ocasión no lo hacemos, lo diremos. Pero si no, siempre nata para montar. Ponemos un toquecito mínimo de ralladura de naranja, ya lo habéis visto. Ponemos también un toquecito de café soluble, como una cucharadita de café soluble. Y damos unas vueltecitas. Perfecto. Y esto lo vamos a calentar en el microondas para poder fundir ahí el chocolate. Hacer una trufa como esta es sencillísimo. Solo hace falta calentar bien la nata, incluso casi que llegue al hervor. Y luego ponemos el chocolate y fundimos. Reposo y tienes la trufa más rápida del mundo y muy sencillita de hacer. Vamos a ver. Iranzo, aclárate. Un minutico a potencia a tope. Con una cuchara dentro del líquido creo que será suficiente para calentarla bien. Para facilitar lo que es la trufa, cogemos el chocolate y lo picamos ligeramente. Y así de esa manera iremos más rápidos. Así que picamos un poquito menos de la mitad de chocolate negro que de nata. Recordad, 110 gramos de nata, 50 gramos de chocolate negro. ¿Qué chocolate negro? El que más os guste. Este es de un 82%, es decir, tirando a amargote. Más el café, amargo. Pero es que luego bañamos con chocolate, ponemos el plátano que es dulzón. Entonces, para mi gusto, que soy bastante sosainas con el azúcar, no me gustan las cosas empalagosas, pues para mí está bien. Si vosotros sois más lamineros, ponedle un chocolate del 70%, una cosica así y suficiente. Vamos a darle una vueltecita más. Y esto ya está listo. Podríamos hacer perfectamente unas trufas facilonas. Coger, cuando esto salga se enfríe con el chocolate, bolear, pasar por cacao y te quedarían unas trufas también de escándalo, que sabéis que en la pera reivindicamos las trufas. Lo de las trufas me hace mucha gracia porque cuando dices hacer una trufa, pues parece que te estés cogiendo una melopea también. Hay muchos alimentos, el melocotón, una tostada, menuda torrija, que te llevan a pensar que esto tiene connotaciones etílicas. Nada más lejos de la realidad. La nata ya casi ha hervido. Cogemos el chocolatico negro, lo introducimos dentro y ahora, esto es muy relajante, nos quedamos así un poco embobados, viendo cómo se disuelve el chocolate, poquito a poco. Luego a enfriar, al frigo. La trufa de chocolate, una vez fría, se introduce en una manga pastelera y con esto haremos el relleno de nuestros bombones de plátano. Por otra parte, esos bombones de plátano hay que bañarlos en chocolate, entonces tenemos aquí unos 200 gramos del mismo chocolate que nos sirvió para hacer la trufa. Como esto hay que hacerlo a potencia mínima en el microondas para asegurarte de que no se nos va a cuenca y no estar preocupado con que se nos queme el chocolate, vamos a poner 90 vatios y así lo podéis hacer a más potencia, pero entonces ya tienes que estar pendiente. 90 vatios durante 6 minutos, no os preocupéis que no se quemará. Y se fundirá lo justo para que quede cremosito, ¿vale? Y mientras tanto, vamos al lío. Mira, os quería enseñar un truco buenísimo. Tengo aquí un manojo de plátanos que está en su punto de madurez. Igual los compráis y decís que lo quiero para comer ya, mañana, tal. No quiero plátanos verdes. Pero estos plátanos, si hace calor en la cocina, se nos van a cuenca enseguida. Bueno, los plátanos, aunque parezca mentira, me pongo colorada, maduran por aquí, por el corte, por la unión con la rama del árbol del plátano. Entonces, si protegemos con papel de aluminio, tal que así, milagros alurdes, pero os garantizo que de esta manera duplicamos la duración del plátano. Detenemos la maduración. Luego, por supuesto, no lo pongas al lado de manzanas, que ya sabemos que liberan el gas que hace que maduren antes. Ponlos solo con plátanos y tenlos en el lugar, a ser posible, más fresco de la casa. No hace falta frigorífico, ni mucho menos. Pero protegiendo esto, os garantizo que duplicáis la duración del plátano. Detenéis la maduración. Sois semidioses con este truco. Ahí lo dejo. Es bastante útil, ¿eh? Que ya sabéis que con el calorcito que hace últimamente, en cualquier época del año, el plátano dura muy poco. Bueno, pues por aquí, mientras tanto, plátano de Canarias. Mira, este está tocadito. No importa, porque tengo torta y porque, además, el plátano va a ir bañado de chocolate. Con lo cual, no vais a tener a nadie que os diga, no, ese trocito no, que está tocado. Ya lo sé. Pero es que hay que aprovechar las cosas. De verdad, no lo voy a quitar por mucho que esté tocadito el plátano. Odio tirar. Ponemos por aquí rodajitas de plátano. Muy bien. Así son un poco oblicuas. Depende del tamaño del plátano. Para buscar el tamaño perfecto, pues perfecto. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y esas rodajitas de plátano son las que van a formar mini bocadillos de plátano y chocolate. Mirad. Apretamos un poquito. Monta. Y cabe. Y esto a la bandejita. Aquí, con papel de horno. Perfecto. Vamos a poner las que están tocadas. Para que veáis que lo que digo lo cumplo. Montoncito de chocolate. Por aquí. Y por acá. Y otra. Y así vamos a ir haciendo todas. Y esto, para poder bañarlo en chocolate, tiene que tener cuerpo. Pues si no, se nos desmoronaría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pincharlo con un palillo y al congelador. Que se queden duros como piedras. Ya veréis qué trufa que nos vamos a coger. Pero de esta, de la comestible. Bueno, pues ya tenemos los sándwiches de platanito y trufa semi-congelados. No hace falta que se congelen del todo. Y ahora, nos ayudamos de un mondadientes. ¿Qué palabra más viejuna y más bonita? De los de toda la vida, pinchamos, bañamos, sumergimos, intentamos no perderlo por el camino. Y nos escurrimos el sobrante de chocolate. Ahí. No os importa estar un ratito, porque si hay un exceso de chocolate, no va a saber casi a plátano. Y lo tenemos. Quitamos el palillico. Tapamos, porque somos muy cookies. Y en el huequecito, pues se ha quedado un agujérico, pues aprovechas y pones un poquito de pistacho, por ejemplo. Ya tenemos el primer bombón. ¿Hacemos otro bombón? Venga. Cogemos por aquí el platánico. Sumergimos. No lo perdáis. Por el camino ahí lo tenemos. Madre mía, qué divertido es el chocolate. No me digáis que hacer esto con críos. Sí, daños con laterales tendría. La cocina quedaría hecha un chavisque, pero ¿y el buen rato que pasas? Y la pastelería sana que le ayudas a hacer al peque que come fruta. Pues, hombre, que si se la come tal cual mejor, pero ya puestos a comer algo goloso, pues que lleve fruta siempre. Y así vamos a ir haciendo tranquilamente unos cuantos platanitos. Esto tiene que pasar otra vez, ahora ya, por el frigo, si no queréis. Y si sois unos ansias como yo, pues un golpecito de congelador. Pero recordad la operación. Chocolate. Escurrimos. Retiramos el palillo. Ponemos pistacho y a enfriar. Y así volvemos a empezar. Como si esto fuese una pieza de bisutería fisna, vamos a darlo todo. Y vamos a ponerla en un pedestal, que es donde se merece estar. Madre mía, qué cosita más buena. Imagínate que te viene el embajador de Burkina Faso. Como dice siempre a Itana Muñoz. Y, pues una visita inesperada. Oye, que tenía algo que hacer por Zaragoza, por Huesca, por Terbel, por donde sea. Te viene el embajador, te pilla así un poco de sorpresa y te... Pues, ¿qué le haces al embajador? Algo tienes que hacerle majete al embajador de Burkina Faso. Bueno, pues con un soporte chulo, con un plátano, con un poquito de chocolate y con un poquito de nata. Ahí está. Y unos brotecitos de menta. Tú le sacas esto. Y ojo, que no te lo quitas de encima, ¿eh? Que no se vuelve a la capital de Burkina Faso. Que, por cierto, ¿sabéis cuál es? Uagadugú. No estoy de broma. Uagadugú. Capital de Burkina Faso. Toma geografía ahí. ¿Que me la han soplado? Puede ser. Bueno, pues ahí tenéis. Bomboncitos en exclusiva para el embajador de Burkina Faso. Son de plátano rellenos de trufa, con un poquito de pistacho. En pedestal que van. Son de plátano rellenos de trufa, con un poquito de pistachio. Son de plátano rellenos de trufa, con un poquito de pistachio.